Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. Hoy tenemos la lámina número 26, sí, hoy tenemos la lámina número 26. Es una lámina, me parece a mí muy fácil, pero vamos a ver, ya. Es una lámina que a mí también me parece muy fácil, pero vamos a continuar. Ayúdeme, hoy vamos a participar todos con la lectura, así es que ya sabe usted, debe seguir la lectura, debe continuar con la lectura en caso de que le toque a usted, sí. Vamos a ver, estamos décimo B, décimo B, me ayuda con la lectura, por favor, me ayuda. Y iniciamos con, 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 déjeme ver quién no participa, Ordóñez, señorita Ordóñez. Secuencia de imágenes. Secuencia de imágenes, gracias. Una secuencia es una serie de imágenes que constituyen un conjunto con el significado de una viñeta subordinada al conjunto. Gracias, gracias. Aquí dice que es una secuencia, constituye un conjunto con el significado de una viñeta subordinada al conjunto. ¿De qué conjunto estamos hablando acá? Observe. Conjunto de imágenes. De imágenes, sí, puede ser también, sí, de imágenes. Vamos, ayúdeme, 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 déjeme ver quién me falta leer por aquí. Ayúdeme, Guananga. Parece de autonomía, ya que depende de todo, de toda la secuencia. Es decir. Depende, ya, gracias, hasta ahí nomás. Depende de toda la secuencia. Vamos observando de qué se trata para poder observar la secuencia. Continúe, por favor, gracias, Paulito. Continuamos con, continuamos con, déjeme ver quién, quién más, ya están todos, creo, y han leído todos. Así es que nos vamos a repetir. Ayúdeme, 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 Ruiz Victoria. Perdón. Perdón. No le escucho. Estoy imprimiendo las láminas. Qué barbaridad, y ya trabajamos la otra lámina. La anterior trabajamos la otra lámina. ¿Qué hizo entonces? Ayúdeme, señorita Michelle. Es decir, en una sola viñeta no encontraremos el significado de la acción. Si no, ¿qué necesitaremos? Ya, hasta ahí nomás. Es decir, en una sola viñeta. Ahí podemos observar una viñeta que tenemos, ¿qué está? Vacía, ¿no es cierto? Esta viñeta está vacía y ahí no sabemos qué acción, o sea, tenemos que analizar qué acción nos toca, ¿no es cierto? Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Continúa, continúa, Salazar, Josué. Salazar, Josué. Está. No, no está. Ayúdeme, alce la voz, por favor. Está hablando, pero muy bajo. No. Continuamos, continuamos, Kenji, Molina, Molina, Kenji. Si no, que necesitaremos las anteriores y posteriores que conforman la secuencia. Ya, entonces dice que necesitaremos las anteriores y posteriores, las anteriores y posteriores para poder ubicarnos en la secuencia, ¿no es cierto? En este caso no tenemos posteriores, solo tenemos las anteriores, observemos. Observemos, ¿de qué hablamos aquí? ¿Quién me ayuda? De la formación de la mariposa. De la mariposa. De la metamorfosis de la mariposa, ¿no es cierto? Le estamos viendo aquí, observe. En una hoja le vemos primero, ¿eh? Ay, perdón, no cambié de cámara. Perdón. Porrita. Perdónenme, voy a cambiar de cámara. ¿Qué? Ya, estamos por aquí. Entonces hemos visto que, por aquí estamos viendo, en esta hojita le vemos todavía en huevos, ¿cierto? Luego. Luego. Observe. Larvas. En capullos se llaman, capullos, porque aquí todavía no están, no nacen todavía, ¿verdad? Están como, ha visto que tienen una, como un capullito verde, ya. Y acá, ¿acá en qué estamos? Gusanos. En gusanitos, ya no es cierto. ¿Y qué nos faltaría entonces para darnos cuenta? La mariposa. La mariposa. La mariposa. Mariposa. Ayudarame, señor Derek Vallejo, estamos menos dos participantes, ¿no? Y ya nos damos cuenta quiénes son los que se retiraron, ya. Entonces nos falta una, nos falta entonces cuando se convierten en mariposa. Pero para eso, vemos que todos están en una hojita, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando ya se convierte en mariposa, van a dejar esta hojita, ¿no es cierto? Y ellos van a aprender a volar, ¿sí? Ingresa espino. Ya, pero igual nos sigue faltando un participante, señor Vallejo. Ya. Entonces, ¿qué nos faltará dibujar aquí? A la mariposa. A la mariposa, claro. Obviamente a la mariposa, pero igual tenemos que hacer tres mariposas, ¿sí? Así es que continuamos. Por favor, este ratito usted puede dibujar lo que usted crea mejor, ¿sí? Vamos, yo voy a hacer, mire, voy a borrar acá porque con ustedes estoy en décimo. Miren, primero voy a ubicarme en el espacio, voy a tener dos, son tres, ¿no es cierto? Tengo por acá ya listos. Bueno, usted puede hacer algo mucho mejor todavía, ¿sí? Puede hacer algo mucho mejor todavía, ¿ya? Aquí estamos solamente. Ya. Y por aquí vamos a hacerle, hasta ahí, mire. Podemos hacerle también como que están todavía. A ver, voy a ver, ¿cómo le, cómo le haríamos aquí? Por ejemplo, le haríamos. Que todavía están. ¿Qué? Liberándose. Mire, le vamos a hacer como unas patitas, creo, por aquícito así, mire. Bueno, usted ya tiene idea, ¿no es cierto? Como unas patitas. Como que por aquí todavía. Incluso porque no me entra para lo demás a mí. Creo que solo debemos hacer una, ¿no? Porque está muy pequeño el espacio y la hoja no podemos hacerle. Ya, yo por aquí le voy a hacer más o menos así, ¿ya? Ya. Es la idea nada más, ¿ya? Ok, chicos y chicas. Y estamos hablando entonces de la metamorfosis de la mariposa. Esta imagen está súper, 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 súper fácil, ¿no es cierto? Así que, chicos, tenga la bondad. Vamos a terminar de pintar con carboncillo. Vamos a pintar primero todo con carboncillo. Ya no tengo mi carboncillo. Está por aquí. Pintamos con carboncillo, sombreamos. Y esta lámina va a estar muy fácil. Ay, chicos, nos olvidamos. Debe ir nombre en la parte superior. Debe ir nombre en la parte superior. Escriba, por favor, el nombre primero. Antes de que se olvide. Luego ponga evaluación parcial 2. Evaluación parcial 2. Con rojo, no se olvide. Evaluación parcial 2. Si desea, le podemos hacer solo una mariposa, ¿sí? Para que nos salga más bonita. Porque las tres no nos van a salir bien en este cuadro muy pequeño. Creo que le deberíamos hacer solo unita, ¿ya? Voy a hacerle yo solo unita para ver cómo nos queda, ¿ya? Y usted también haga solo unita, pero en una hojita, ¿ya? Debe estar la hojita también ya por aquí. Miren, la misma hojita de acá, ¿ya? Y le voy a hacer solo unita, ¿ya? Para que no esté tan montonado aquí. Ahí le haríamos, ¿cierto? Igual le hacemos por acá. ¿Sí? Por aquí le colorearíamos nomás. Y por aquí también, ¿qué le haríamos más? ¿Ya? Y por ahí ya tenemos la metamorfosis de la mariposa. Luego le pintamos nada más y le decoramos, ¿sí? Vamos, por aquí voy a poner los, esta parte, los huevitos más oscuritos. Voy a sombrear. Miren. Con colores de pronto nos quedaría mucho mejor, pero ya ni modo. Miren. Con ustedes, revisamos las notas ya. Guaguas. Con ustedes ya revisamos notas. Las notas finales, chicos. Y otra cosa, guaguas, de aquí. ¿Quién no dio la evaluación? Me olvidaba la evaluación, guaguas. Déjeme ver quién no daba la evaluación para activar este ratito, ¿ya? Estoy con décimo B. Siga, siga trabajando, por favor, usted. No dio la evaluación. Señor Lucero ingresó. Señor Rubio. ¿Ya está habilitada su plataforma o no todavía? Vallejos Derec. Dígame, Carmen. ¿Me escuchan? Sí, con la verdad. A ver, ayúdeme. Ayúdeme, por favor, los que nombré. Señor Rubio, ¿tiene habilitada ya su plataforma? Señor Rubio. Espérenme un ratito, espérenme un ratito. Bueno, continuamos, chicos y chicas. Bien, ya, muy bien. Esperemos a que dé la evaluación Derec. Y por ahí estamos, ¿sí? Decorará, por Dios, ¿sí? Decorará. Voy a cambiar yo de cámara. Recuerde que esto es evaluación también, ¿sí? Ya, esperemos a que Derec dé la evaluación. Chicos, por favor, a los que están, a los que ya se les va activando la cámara, tenga la bondad de ayudarme, notificando para poderle habilitar la evaluación. No se puede quedar sin evaluación, ¿no? Ya le van activando cámaras, pues me van notificando para poderle seguir activando la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Gracias. 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 No se le escuche, Carmita. Michelle, ¿cuántas mariposas hizo? Ya, ahí sí. No puedo, Dios mío. Sí, hice las tres, Carmita, pero no se ven muy bien, solo se ve creo que dos. Muy pequeñas, no sé. Se animó. Eso yo le dijera solo unita y animó. Ya terminó la grabación, Carmita. Ya. Ya, ya le actualizo este ratito. Siga, siga trabajando nomás. Ah, sí, chicos, los que ya tienen activada la plataforma, pues me van notificando para yo irles revisando. Sí, o activando de nuevo, ¿ya? Déjenme ver, Derek. Si no, ya no puedo pasarles la nota a todos. Aunque ya, ya les voy a pasar todos la nota este ratito. Ahí va la nota, chicos. ¿Dónde está Derek? Vallejos, ¿ya? Sí. Ahí va la nota ya para ustedes, ¿ya? Ya le di clic. Me queda pendiente Rubio y... Rubio y Ortiz, ¿no? Ay, ¿quién era? No, Ortiz, perdón, perdón. Rubio y Lucero. Ok, chicos, ya. Voy a pasar revisando las láminas, eso sí. Ah, ya queda pendiente la última tarea, Luis Ruárez. Porque solo envío una lámina. También tengo pendiente de Vaca Dani y de Vallejos Derek. Vallejos Derek. A usted también le falta una nota. Sí. Ayudaránme la última nota, no tiene usted. Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos, por ahí nos quedamos. Voy a pasar revisando. No se olvide que esta lámina va subida al portafolio, ¿sí? No se olvide que debe subir al portafolio hoy mismo. Tenga la bondad de levantar su lámina para hacer la evidencia. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Estamos con la evidencia. Gracias. Y vamos a finalizar la reunión ya. Y, por Dios, no se olviden, nos están pendientes las notas, ¿sí?